Hola a todos, en este video vamos a hacer modelado en plastilina de Mario Bros. Necesitaremos plastilina, herramientas de moldeado y nuestras manos. Empezamos con el color rojo, haciendo el cuerpo de Mario Bros. Amplastamos con la ayuda de un plástico para hacer el overall de Mario Bros. Pegamos el overall en el cuerpo de Mario Bros y con la ayuda del exacto le damos dando forma al overall. Luego con más color azul hacemos dos cilindros para las piernas de Mario Bros. Lo mismo hacemos con el color rojo para hacer los brazos. Con un poco de café blanco mezclamos para tener un café más claro y poder hacer los zapatos de Mario Bros. Con este mismo color hacemos las suelas de cada zapato aplazando la plastilina y dándole forma con el exacto. Con la ayuda de una paleta moldeadora le damos la forma a las suelas por debajo del zapato. Luego con el color azul hacemos dos tiras para hacer las tirantas del overall de Mario. Luego con el exacto le damos forma en las puntas. Para la cabeza usamos color blanco, amarillo y rojo y así obtener color piel. Mezclamos estos colores hasta obtener bien el color de piel para su cabeza. Y luego moldeamos la cabeza de Mario Bros. Agregándole también los cachetes y agregándole la barbilla y moldeando con los dedos. Con este mismo color también hacemos la nariz y hacemos las orejas. Luego hacemos dos pequeñas tiras de este color para hacer los labios. Y así formar la boca de Mario Bros. Nos apoyamos con un repujador para poder moldear y poder alisar bien nuestros labios y que quede bien hecha la figura. Con un tono de café más oscuro hacemos las patillas de Mario Bros. Y en las puntas les damos forma como de una M invertida. Y luego se las pegamos a la cabeza, al frente de las orejas. Luego usamos blanco para hacer los ojos, la parte del fondo de los ojos, la parte blanca. Luego usamos el color azul para darle color a los ojos. Luego usamos el color negro para la parte central y volvemos a usar blanco en pequeña cantidad para darle brillo a los ojos. Con color negro vamos a moldear y vamos a hacer el bigote para Mario Bros. Y nos apoyamos con una espátula para moldear y darle bien la forma del bigote. Del mismo modo hacemos las dos cejas que van sobre los ojos. Con el color rojo vamos a moldear la gorra de Mario Bros. Segurando que le cubra bien la cabeza y que la parte frontal sea alta. Cuando tengamos la gorra con color café le hacemos el cabello que le sale la parte de atrás de la cabeza. Luego con el mismo rojo le hacemos la visera a la gorra. Usamos blanco para hacer el logotipo de Mario que está en la gorra, el fondo. Y con rojo y con la ayuda del exacto le damos forma a la M que va en el círculo blanco de su gorra. Cuando lo tengamos hecho lo ponemos en la gorra en la parte frontal. Con color blanco vamos a hacer las manos de Mario Bros. Vamos a moldear sus dedos, vamos a moldear sus manos. Y para hacer los cortes para los dedos nos apoyamos con una espátula para moldear. Así podemos hacer sus manos y luego cerramos sus puños como está en la figura. Ya que tenemos el cuerpo, las piernas y los zapatos vamos a unirlos todos y vamos a usar palillos para poder fijar todas estas partes. Lo mismo hacemos con los brazos. También vamos a usar palillos para fijarlos al cuerpo. Con los brazos puestos colocamos las tirantes del overall. Luego colocamos las costuras del overall con color azul. Y decoramos la unión del pantalón con el zapato. Ya con esto hecho unimos la cabeza con un palillo al cuerpo. Y luego hacemos lo mismo con las manos usando palillos en cada brazo. Posteriormente tapamos las uniones de la mano con el brazo con una tira de color blanco. Con color amarillo hacemos los botones que van en las tirantes del overall. Y queda listo nuestro Mario. ¡Gracias!